A nosotros nos dicen los técnicos a través de un informe que no reúne las condiciones y sobre todo que no tiene la misma valoración económica que tiene el balneario. Nosotros no podemos decir tira para adelante que corremos con las consecuencias porque las consecuencias después son feas, desagradables y agrias. Cuando viene una permuta entre inmuebles, entre solares, es necesario unos informes técnicos donde valoren cada uno de los solares las mismas condiciones porque de lo contrario estamos ante después una posible demanda de un ciudadano o una ciudadana que al final nos lleva a eso que se llama malversación y prevaricación y por tanto no podemos hacer otra cosa. Pedirle al alcalde tranquilidad, igual que él lleva su gestión muy tranquila de su ayuntamiento que también nos dé a nosotros la tranquilidad y el sosiego correspondiente para pensar las cosas muy bien.